Soñaste, te apasionaste, lo hiciste realidad. Ahora, estás en el camino de los que innovan, de los que sorprenden, de los que descubren. Sigue pensando en grande, sigue soñando. No te detengas, hazte más grande, más fuerte, crece. Crece tu proyecto, tu equipo, tu territorio. No importa si te ven raro, si te dicen loco, no estás solo. Compartes camino con nosotros. Ya lo hemos recorrido antes, y por más incierto que parezca, es corto, es divertido, y sobre todo, productivo. Así que sigue tu instinto, sigue tu camino. Estamos aquí para que vueles tan alto como quieras, y tan lejos como quieras. Imagina tu máximo potencial, imagina la mejor versión de ti mismo. Imagínate, sin límites que te detengan.